hola muy buenas bienvenidos al canal de api hub un día más hoy estoy aquí con eric hola buenos días es uno de los developers de android full stack bueno hacemos un poco de todo sí aquí que tenemos en api hub y hoy os traemos el primer vídeo de una serie que vamos a hacer sobre programación funcional vale es decir la idea hoy vamos a estar explicando un poquito en qué es la programación funcional en los conceptos más básicos que tenéis que conocer y en un futuro pues os traeremos la idea es traer qué operadores son los más comunes cómo funcionan para qué sirven cuando utilizarlos y sobre todo cómo se implementan que esto da muchísima información y muchísima visibilidad y nos ayuda para perder el miedo a este a este paradigma que siempre sí nos da muchísimo respeto más compilado de lo que en realidad exacto vale pues no sé lo vamos a hacer así un formato un poquito charla vale programaremos un poquito cuando hablemos de higher order functions y tal pero en principio va a ser charla distendida y pues sí vale pues qué es la programación funcional para la programación cancha como su nombre indique es programación basada en funciones no perfecto pues nada chicos hasta aquí muchas gracias por ver por el vídeo suscribíos campanita like dislike lo que queráis no pero hay que hay que explicarlo un poco no porque te dicen más en funciones y dices pero yo uso funciones no en mi código si yo tengo aquí mi función sumar y métodos parámetros esto suma ya es funcional quieres tener programación funcional no ya en serio o sea básicamente es un paradigma vale de programación que está orientado pues a utilizar como su nombre indica funciones está basado en el cálculo matemático no de las cálculos sí y bueno nos ayuda ven por lo menos para mí como yo lo veo nos ayuda a tener un código donde tengamos más inmutabilidad lo que hace que tengamos menos se ayuda a reducir errores y a estructurar el código más como a lo que quieres hacer y no como quieres hacerlo exacto que es en un paradigma como más declarativo no sé de imperativo en también haremos todos estos conceptos si no suena mucho nos lo decís hacemos vídeos de todo vale pero lleva lleva tiempo entonces cuando cuando podemos utilizar la programación funcional bueno cuando el lenguaje que usemos nos lo permita esto es lo primero porque si no si entendamos si no podemos es es complicado y bueno en realidad siempre que queramos no es es un paradigma que si está soportado en el lenguaje que estamos usando las plataformas aporta aporta valor en muchísimos casos no no está limitado a funcionalidades muy concretas y tal luego sí que hay empresas grandes que se dedican a hacer equipos sólo de funcional y tal pero ya lo vemos se puede mezclar con orientación a objetos lenguajes que son puramente funcionales sabes pues sí quizás no nos vamos a meter ahí vale pero entonces sobre todo es eso para mí es como una herramienta del día a día en que si controlas los cuatro conceptos básicos te va a ayudar muchísimo a reducir el número de errores en tu código a hacer que sea más fácil de leer aunque se parezca contraintuitivo si también ayuda un poco en los test por lo que motivos que veremos después no el los side effects a la primera side effects y tener unas unas apis públicas más claras pues muy declarativas también en cuanto a tipos de retorno etcétera te ayuda a que sea más fácil hacer los test y que no haya cosas por ahí en medio que te joroben pues ya que lo has dicho side effects side effects que son que es un side effects es básicamente cuando tú tienes una función que afecta a cosas fuera de esa función vale por ejemplo podría ser que yo tengo aquí una variable vale name que su nombre es pues diego no hay una función que pongamos suma dos números sí vale sumar en sumar a in me in y esto devuelvo un entero no sé y entonces en esta función por algún motivo extraño decido que aparte de sumar dos números vale que devolveríamos a más b o y punto y coma no pues voy a cambiar el nombre igual a eric entonces aquí tenemos una función que realmente está teniendo un un side effects no un efecto secundario fuera del scope de esta función y aquí es donde claro si si estamos dentro de un paradigma orientado a objetos somos podemos ser muy partidarios y esto es muy normal además si esto ahora sí parece muy claro no que hostia esto no tendría que estar aquí pero a veces cuando estás dentro de de una clase muy grande tienes varias propiedades varios métodos es muy fácil que se te cuele un una edición de un campo que no debería un refactor que se ha quedado a medias cualquier cosa es posible que te acaben quedando cosas no tan exageradas pero sí que sí entonces el problema principal es que cuando testeamos esta función pues tú vas a testear que suma bien sabes pero pues en principio a lo mejor no tienes por qué ser consciente de estos side effects no y en este caso por ejemplo el side effects no te está afectando directamente pero si tienes otra función que lee esta variable es posible que en tu test el hecho de que hayas llamado o no a la función suma afecta el resultado de la otra función cuando en principio no debería también hay una parte que no hemos mencionado y es que este paradigma es súper útil en entornos de alta concurrencia vale porque siempre trabajamos con inmutabilidad vale es decir en principio una instancia de una clase nuestra no la mudaríamos sino que haríamos una copia con los nuevos valores y entonces en entornos de alta concurrencia pues esto nos ahorraría muchísimos problemas porque si tienes varios threads no accediendo a la misma a la misma instancia a la misma variable y desde uno lo puedes modificar pues los otros puede ser que estos datos ya no sean exacto los que tenías antes también hay que apuntar un poco esto puede afectar a nivel de performance y es un sistema que a nivel de performance es muy crítico el hecho de ir copiando en lugar de modificando puede tener un impacto en la performance esto es un trade off de si valoras más una cosa o la otra y también depende mucho del lenguaje lenguajes funcionales que están muy bien optimizados y el impacto en performance no se nota tanto como podría ser en otros lenguajes que no estén preparados para esto y que tengan el paradigma funcional añadido como después como un pegote si por ejemplo ahora ha mejorado bastante pero al principio cuando empezaron a introducir conceptos funcionales no era la mejor de las ideas programas funcional en java aunque pudieras sí porque lo hicieron con el rollo este de los streams además que se realizaban en un lenguaje que no está porque hablamos de entornos de alta concurrencia entonces tener funciones puras y entornos inmutables nos ayuda a paralelizar entonces si tú estás dentro de un lenguaje que no está preparado para esto intentando paralelizar con el rollo este de los streams de java la verdad que puedes tener alguna sorpresita que sí se te voy a mezclar los streams con otras colecciones si había gente que no le quedaba muy claro cuando aplicar una cosa u otra era era un poco lío sí entonces bueno hemos hablado de side effects una función que no tiene side effects es una función pura debería no debería en principio sí en principio sí vale por eso otro concepto que escucharéis mucho cuando habléis de programación funcional no funciones puras funciones puras es una función que no tiene efectos secundarios no que no modifica nada fuera del del scope de esta función vale en segunda cosita que tenemos de programación funcional higher the functions funciones de alto nivel en mi orden superior orden superior vale en vale para definir esto necesitamos hablar de realmente qué es una función dentro del sistema de tipos de un lenguaje quizá hablar de funciones como se le llama funciones como ciudadanos de primera clase vale es decir yo esto la primera vez que lo descubrí a mí me explotó la cabeza vale que yo puedo tener una variable bueno aún val que se asuma definido como una función que acepta dos enteros esto es así no la en taxis que va puedes poner un fun delante tío meterle las las llavitas los tipos habrá que ponérselo o me estoy guiando yo te estás guiando un poco te faltan las llaves antes de los paréntesis aquí sí sí al final y esto y si en los paréntesis por este sí 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 esto debería en taxis o no en ha puesto un pescado estoy viendo me estoy viendo arriba no 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 es es no son dos iguales es un guión te estás llevas todo el día aplicando en c-sharp oh shit vale perdón me rimos de c-sharp y ya se le olvidan a la sintaxis entonces esto qué es en qué tipo tiene esta variable vale porque normalmente estamos acostumbrados a tener una variable name de tipo string vale una variable age de tipo entero me invento pero resulta que en cierto lenguaje bueno yo creo que en todos los lenguajes modernos se permite ya este tipo de cosas a algunos ahora que no pero la mayoría que se usa si no me equivoco esto es de hecho lo tienes aquí a la derecha no fuera del paréntesis fuera del paréntesis exacto aquí el auto está diciendo que suma este entero entero vale pues esto básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros en code link en concreto las funciones son un tipo más es decir una función que es según esta sintaxis no es una función que recibe dos enteros como parámetro de entrada y devuelve un entero vale que esto sería similar a hacer la que teníamos esto exacto a entero de entero y esto devuelve un entero así no que igual de aquí igual gracias porque yo tengo por mí me considero que en entonces está como esta firma no voy la implementación también pero esta firma de esta función y estos son equivalentes en con sí vale y esto nos permite tener eso como como decimos variables tipadas con funciones o con firmas de funciones vale a dónde nos lleva esto esto nos lleva a las funciones de primer orden de primera clase que estos son aquí viene el gran giro de la programación funcional son funciones que aceptan funciones como parámetro o las funciones que tengan una función puede aceptar un entero un string o un boolean lo que sea pues puede aceptar una función más vale esto el más ejemplo más clásico de esto pues por ejemplo más no sé el de más o es el filtro también es un map que recibe una función esto bueno va con genéricos y todo este rollo pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es una función sí por Por ejemplo, si queremos mapear de entero a string. Perdón. Ah, tengo que ponerlo en español. Si queremos mapear de entero a string, esto es el... Action. Rock o action o lo que queramos. Y esto es una función que tiene esta firma. Entonces, en esta función estaremos pasando otra función como parámetro. De forma que nosotros aquí dentro podemos ejecutar action sin ningún problema. Y action de tres, por ejemplo, un entero, lo que sea. Y nosotros cuando llamemos a este map... ¿Vale? ¿Este, de hecho? Sí, es este, ¿verdad? Sí. Tenemos... Estamos pasando una función que transforma de entero a string. Entonces, nosotros aquí podemos hacer en coldin recordar que it hace referencia al parámetro este, al en cero. Al tener parámetro. Si solo hay un parámetro, puedes usar it. Exacto. Y esto, si le hacemos un print line, pues nos debería volver un tres en formato de string. Coldin unit. Porque el print line va aquí dentro. Estás retornando. Sí. Porque esto devuelve unit. Correcto. No, correcto no. Esto devuelve string, perdón. El print hay que hacer. O sea, el print lo tienes que hacer ahí arriba. Perdón. Vale, y ahora mismo, efectivamente, esto nos devuelve tres. O aquí, en vez de, podemos ponerle el string, perdón, el entero utilizado es... ¿Dólar? Sí. Con llaves, ¿verdad? Correcto. Ah, de hecho, te lo hago. Te falta cerrar. Esto. Aquí. Bueno. Básicamente esto, pues hemos hecho una función que nos convierte un... Bueno, que nos pasa un entero a string de la forma en la que nosotros le especificamos. ¿Vale? Esto parece un poco... Que no parece muy útil. Sí, es ese. Pero es un ejemplo para que se entiendan un poco el concepto. ¿Dónde parecen muy útiles, por ejemplo, si trabajáis en frontend, mobile, etcétera, el típico on click, ¿no? Un on click, yo creo, cuando me cliquen, haga algo. Pero yo quiero definir la acción más tarde. Yo aquí solo quiero decirle que, oye, te han clicado. Y lo que va a hacer, pues lo decidirá el que llame a esta función. Esto viene bastante del concepto también de listeners, ¿no? Sí. Es una especie de listener anónimo. Puedes poner listeners, acciones, un montón de... Tiene muchas utilidades, sobre todo cuando hablamos ya de los operadores típicos de funcional, que se ve mucho en colecciones, es donde es más útil. Los tienes. Lo iba a comentar porque dentro de la serie de vídeos que vamos a hacer va a ser hablando específicamente de los operadores más conocidos, que son Map, Filter y Reduce, que son los que tendríais que tener en vuestro cinturón de herramientas del día a día, ¿no? Yo creo que son los que... Sí, son de utilizar... Sí. Ah, mejor. Scan, no sé. Sí, también. Pero bueno, básicamente, pues por dar un ejemplo rapidito, un Map sobre una lista, pues volvemos a lo mismo. Sí. Tenemos una lista a uno de ustedes y el Map viene ya dentro de la Estrella Library de Kotlin, ¿vale? Y nosotros aquí podemos tener acceso a cada uno de estos elementos, ¿vale? Y, por ejemplo, si lo que queremos es sumarle uno, pues sí, vamos a sumar. Y si hacemos un printline de la Muppet List, pues tendrá dos, tres y cuatro. Correcto. Vale, entonces sirve para aplicar este tipo de operaciones. Es interesante como dominar mucho el concepto. Es un poco abstracto a nivel mental pensar en que las funciones son un tipo más, un tipo de dato más. Pero realmente una vez lo integras en tu día a día es súper, súper útil. Sí, ayuda mucho en muchísimos casos que, de entrada, te parecería que eso no sirve de nada. Pero a medida que los empiezas a usar y te sientes cómodo usándolos, les ves cada vez más usos. También a retornar funciones, ¿no? Tener una función que, bueno, aquí me pasas cosas y yo te creo una función que tú la puedes llamar para hacer la definición de lo que vas a hacer ya. Se lo dejas a otra parte de tu código que es el que tiene la responsabilidad de eso. Sobre todo es muy útil en temas de transformaciones de datos. Sí, ahora que estamos picando bastante backend. Lo hemos utilizado un montón en temas de transformaciones de datos para, por ejemplo, agrupar también, ¿no? Hacer el groupize y todo este rollo. Agrupar datos en colecciones, filtrarlas, transformarlas, volver a juntarlas de otra manera. Sí, sí. Agrupar en un diccionario que tenga como aquí un elemento y luego una lista de todos los... Este tipo de operaciones. Seguramente lo estáis haciendo sin saberlo. Es decir, si lleváis un tiempo programando, seguramente utilicéis estos operadores, incluso sin saber cómo están implementados por debajo y dices, hostia, pues está muy relacionado con la programación funcional, ¿vale? Yo creo que un poquito como introducción lo tenemos. Nos queda hablar de programación funcional y objeto oriente, ¿no? Sí, un poco el... Lo hemos ido comentando un poco de hilo conductor, pero es completamente compatible entre zanobjetos con funcional, aunque haya alguna gente más tiquismiquis, más purista que diga que no se puede mezclar, que si lo mezclas ya no tienes el... ya no es funcional, ¿no? Pero en el día a día, en la práctica, si tú tienes un lenguaje orientado a objetos moderno, casi siempre tienes constructos funcionales. Sí. Y puedes mezclarlos, combinarlos y usarlos donde más sentido tenga usar uno u otro. En funcional hay cosas que se hacen muy complicadas, que tienes que hacer combinaciones muy extrañas. Sí, muchas veces hay un compromiso con la elegibilidad del código. Sí. Que si llevas muchos años y tienes mucha costumbre en hacer funcional, a lo mejor para ti es muy claro, pero alguien que acaba de entrar en el tema funcional no lo ve tan bien. Y hay veces que esto es más fácil, pues me paso orientado a objetos para esto. Sí. Lo hago un poco más legible para las nuevas incorporaciones, para gente que no vive tanto tiempo, pero en las partes más core, más... donde ayuda más, ahí es donde uso el funcional. Sí, también es que la verdad es que la puerta de entrada al objeto orientado es más directa, ¿no? Porque tú si sabes de un FP o de la universidad o de donde sea, te han hablado de objeto orientado seguro, pero no te han hablado de funcional. Sí. ¿Vale? Y pasar de imperativo a objeto orientado es muchísimo más fácil porque al final en imperativo sueles tener extracts, ya tienes funciones... Ya sabes un poquito cómo va el... Mentalmente dices, vale, una clase es un extract con funciones. Sí. En cambio, cambiar de paradigma de objeto orientado a imperativo a funcional es muy distinto y ahí puede haber una barrera de entrada, que es lo que pretendemos con estos vídeos es un poco reducirla y que veáis que se puede hacer funcional en un código que es mayormente orientado a objetos y que nos aporta cierto valor. Sí, yo me quedaría con eso, que no sean excluyentes. Exacto. Sabes que tú puedes estar haciendo en un entorno puramente orientado a objetos y dentro de tu paradigma orientado a objetos utilizar constructos funcionales para manipulación de datos, para paralización, para facilitarte la vida en ciertos aspectos. Y esto incluso hay gente que... O sea, a mí el tema de la elegibilidad me lo han dicho mucho. En plan de, oye, o no hagas tan funcional o no hagas porque es menos legible o menos trazable y a mí, sin embargo, me parece todo lo contrario. Depende mucho de lo que estás haciendo. Si estás haciendo un map, filter, map otra vez y tal, esto se puede leer bastante fácil, pero cuando te pones con conceptos más avanzados, es posible que si no has tenido contacto antes con la funcional, te choquen o cueste leerlos o cueste entender. Sí. Sobre todo si el lenguaje no tiene un soporte bien montado para esto, que hay veces que si quieres hacer ciertas cosas tienes que ser bastante verboso y no es lo ideal. Yo prefiero map, filter, map, antes que for, 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 ¿sabes? Sí, sí, yo lo entiendo mejor. Tres for con una variable declarada arriba, con una lista vacía mutable. Dentro del for metes cosas en esa lista, luego en el filter la quitas, luego yo prefiero funcionar. Yo lo entiendo mejor con una cadena de operaciones que anidando bucles y cosas así, pero bueno, hay veces que si el equipo no está acostumbrado, hay que ir migrando poco a poco, añadiendo los conceptos poco a poco y aplicarlos donde tenga sentido, no hay que fliparse tampoco si no estamos acostumbrados. Sí. Vale, pues no sé, creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? No, yo creo que con introducción al concepto que se pueda empezar a aplicar un poco, ¿no? Hostia, pues a ver, aquí esto en lugar de pasarle una interfaz con un solo método, pues que es como simplemente muchas veces al principio, ¿no? Sobre todo Java era una interfaz con un método, pero bueno, si estás en un lenguaje más moderno, le puedo pasar una función. En lugar de crearlo una interfaz nueva solo para esto, pues uso una función y introduciendo así poco a poco, pues mejoramos un poco el código, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues nada, creo que eso es todo por hoy. Así que seguiremos con esta serie, viendo a ver un poco cómo se implementan estos operadores, cómo funcionan, para qué sirven, etc. Y lo de siempre, pues si os suscribís, campanita, like, dislike, comentarios, pues es todo, bienvenido. Sí, sobre todo los dislikes, los dislikes, los dislikes. ¿Y comentarios de qué es lo que queréis ver? Exacto, por supuesto. Pues nada, muchas gracias por vernos un día más y hasta la próxima. Adiós, chao.